Con ustedes el bodeguero y lavaperros número uno del petrismo, el señor Levi Rincón, que como le encanta a Levi Rincón mover la línea ética en total impunidad y quemar candidatos. Pues ahora ha salido este señor a decirle a su jefe supremo, Gustavo Petro, que comience a estigmatizar, perseguir, perfilar e investigar a todos aquellos líderes de derecha que estamos convocando a las manifestaciones de este 14 de febrero en contra de las petro-reformas. Y el dictador suelo de Petro, porque ese es su talante, ha salido a convocar manifestaciones en apoyo a él, adivinen cuándo, el mismo 14 de febrero. Claramente para violar nuestros derechos políticos, nuestros derechos ciudadanos, civiles. Claramente si hay un golpe de estado será un golpe de Petro contra la propia constitución y contra las libertades de todos los colombianos. Así que escuchemos a este señor. Que todo paro de derecha es un paro golpista. O sea, para Levi Rincón, las personas que se identifican con la derecha o aquellos que son inconformes no tienen derecho a manifestarse, no tienen derechos civiles ni políticos. Deberían ser ciudadanos de segunda clase que tienen que callar ante todo lo que haga el Mesías. Ese es el significado de la palabra democracia en la boca de los mamertos. Es empezar a investigar uno a uno a los promotores de este golpe de estado que busca sin fundamento. Golpe de estado, investigar a aquellos que están convocando las marchas. Y sin prueba alguna acabar con un gobierno progresista. Que sin fundamento y sin prueba alguna. O sea, todo el mundo tiene que aplaudir y querer y creerle a todo lo que diga Gustavo Petro y sus ministros. No podemos estar inconformes por lo que viene en relación a la salud, por la ministra de Minas y Energía, por todos sus errores, por todas esas descachadas que ha cometido a Drede, incluso cometiendo falsedad en documentos públicos. Todo eso hay que soportarlo, ¿no? Los precios de los alimentos, la inflación por un lado, etcétera, porque todavía no ha vuelto al nivel que debería de estar. Porque obviamente con Petro todavía eso se va a demorar. Si es que en algún momento va a volver a llegar. Nada de eso importa, ¿no? Hay que aplaudir todo lo que quiere el señor Petro, que es el jefe de este señor. Lamentable también que esto sea lo que le gusta a muchos colombianos. Que esto es lo que difunden. Y es que esta es la gente que ponen como una especie de líderes de opinión. Y bueno, triste, pero a muchos les gusta que porque alguien sale así insultando, gritando, entonces él tiene la razón, ¿no? Acá ganan de boca, como se dice coloquialmente. He ido por María Fernanda Cabal. María Fernanda me quedo con las tierras de... Aquí comienza este señor a mover la línea ética y a cometer todo tipo de injurias y calumnias contra María Fernanda Cabal, su familia, por supuesto su esposo José Félix Lafurí, que ahora está trabajando con Petro, pero que eso sí no lo dice. Y obviamente este señor calla ante toda la evidente atroz corrupción que estamos viendo en el gobierno de Gustavo Petro. Nada de eso hace. Este señor es lavaperros de Petro. En el gobierno apareció en la lista de Admet Skaf como bodeguero prepago, como influencer prepago. Y este señor salió a decir hoy, ¿Qué? Que miren cuánto me pagan. Ah, no me pagan nada. No, señor. Es que se paga de diferentes maneras. A él y a muchos amigos que se los llevan de paseo, se los llevan a fincas, se los llevan a palcos en conciertos donde esas entradas valen 5, 6, 7, 10 millones de pesos. Se paga de muchas maneras. De muchísimas maneras, algunas como la de Lalis, que directamente le dan un contrato en el cual todos los colombianos le vamos a pagar 5 millones de pesos de aquí a noviembre. Pero, señores, hay muchas otras técnicas con las cuales les pagan a estos bodegueros para que quemen candidatos, para que muevan la línea ética y para que guanumeen a los opositores. Y esto es lo que está haciendo este señor. Escuchen. Todos los campesinos cabal. María Fernanda compra hectárea a 25 mil pesos cabal. ¿Dónde están las pruebas de que María Fernanda Cabal desplaza y compra tierras a 25 mil pesos? La gente se cree este cuentico y la gente va en berracada y vota. Y se supone que esa gente izquierda es muy ilustrada, muy pensante, tiene mucho sentido crítico. Van y votan por lo más banal. Van y votan por lo que les dice este señor a punta de gritos, que lo esconde detrás de una suerte de comedia y ahí vive en total impunidad. María Fernanda no voy a devolver ninguna tierra, háganme el hijo de favor cabal, porque a ella lo que le gusta es vivir sabroso, pero a costilla del desplazamiento y a costillas de quedarse con las tierras que no son de ella. Que muestre las sentencias por desplazamiento, por robar tierras, etcétera, ¿no? Eso jamás usted lo va a ver, eso no existe, pero la gente se cree esto y va y vota por la izquierda y nos juegan a todos. Además su esposo en un acto de consideración con esta nación, con este establo, con el que hace lo que se le vengan ganas, tocó que arrodillársele para que le vendiera al Estado unas tierritas que compró a los paramilitares. O sea, aparte de que se robaron la tierra, tocó rogarles para que nos vendieran esa tierra a precios increíblemente. Pues según él, José Félix Lafuría está vendiendo tierra que él le compró a los paramilitares, ¿ah? Hágame el favor. ...altos y ahora se venden como gestores de paz. Por un lado el esposo desfalcando al erario y por el otro lado doña María Fernanda... Que robando recursos públicos, ¿no? Eso es desfalcar al erario. ...acabar promoviendo paros. Es que es muy divino vivir así, caray. A punta de robar a los pobres y a punta de evadir impuestos. Los Lafurí Cabal, los Holguín, los Uribe Vélez, los Santos, los Amper, los... Pues les dice a todos ladrones y evasores en total impunidad a este señor, moviendo la línea ética, el bodeguero mayor, ¿no? No necesariamente les pagan en términos monetarios, también les pagan con conciertos, con paseos, con fincas y un largo etcétera, pagándole a través de contratos para amigos, para conocidos, para familiares, de muchas maneras. No a todos les pagan como le pagan a Lalis, dándole un contrato en el cual los colombianos pues le vamos a tener que pagar a esta mujer de aquí a noviembre cada mes 5 millones de pesos. Pero este es el panorama y lamentablemente con figuras como estas, la gente se come el cuento. No presentó pruebas de nada, de absolutamente nada. La gente se cree esto y sale en berracada a votar. La gente mueve estos videos, la gente comparte estos videos y la gente cree que eso es la verdad. Y bueno, la gente engañada sale y vota con rabia por Gustavo Petro y luego pues ya terminan todos lamentándose. Pues acá un periodista deportivo nos resume la realidad del país y es que el señor Petro en las carteras más importantes, en los ministerios más importantes, nombró a personas que son enemigas de esos ministerios. La ministra de Salud no quiere la CPS. Las van a acabar. La ministra de Minas no quiere el petróleo ni el gas. Lo van a acabar. La ministra de Agricultura no quiere a los que tienen tierras. Expropiación. El ministro de Defensa no quiere los militares. El ministro de Comercio no quiere... Solo la guerrilla, solo las FARC, el ELN. ...quiere a los importadores. El de Comercio, pues nada de importaciones. Vamos a hacer acá una especie de autarquía y Colombia va a producir todo y entonces vamos a producir acá en Colombia celulares, computadores, tecnología, en fin. El ministro de Justicia no quiere cárceles para los bandidos. Defensor de la primera línea y de la impunidad. El ministro de Hacienda no quiere los empresarios. El gobierno no quiere aceptar la realidad. Pues lamentable y esa es la situación que hoy tenemos en Colombia. Y veamos también por acá, y es que la señora Irene Vélez, cuando no dice una cosa, dice la otra o dice la otra y dice una cosa, ya ni se le entiende a esta señora. Estuvo diciendo una cosa allá en Davos, luego llegó a Colombia a decir que ya no. Entonces esta señora es mentira tras mentira, no tiene el conocimiento técnico para esa cartera, no tiene el conocimiento técnico para esa cartera, no tiene el conocimiento técnico para esa cartera. Y todo esto aumenta el riesgo del país. Y por eso es que muchos nos vamos a manifestar este 14 de febrero. Pero lo más peligroso, no solo dice burradas, ya ha superado esos límites y se encuentra cometiendo hasta falsedad en documento público. Escuchemos. Y por otro lado decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Ok, sí, eso había dicho. Y en ese sentido este país y este gobierno sobre todo. Eso lo dijo allá en Suiza, ¿no? Ahora veamos acá que ya volvió a Colombia. Todo nunca ha dicho que va a parar, nunca ha dicho que va a parar las exploraciones de gas, ni de petróleo. Bueno, las mentiras de la ministra de Minas y Lapiceros. Bueno, también cuando ya le hicieron una pregunta sobre la locura de Petro, de que Colombia supuestamente tiene reservas hasta el año 2037 e incluso 2042, lo cual es totalmente falso, si acaso con los 8 años que nos quedan llegamos al 2030, 8, 7, incluso 9 años y con suerte hasta 11 años. Pero no más que eso, si se frena, por supuesto, la exploración y la explotación de nuestros recursos energéticos, pues ha dicho que no, que ya no sabía, que ya estaba viajando. Pues resulta que Petro dijo lo que dijo por un informe falso de la ministra, con firmas falsas que los viceministros no aprobaron. Y por este escándalo, ahora nuevamente se va a convocar a una moción de censura para sacarla del cargo. Escuchemos. No, te sé decir, yo la verdad he estado viajando, estaba en Davos, luego tenía que viajar acá, no conozco, pero lo que yo creo que debe quedarle clarísimo a la ciudadanía es que las cifras son correctas. No sé nada, pero las cifras son correctas. Es que el informe es correcto. El informe es correcto. Bueno, un informe antitécnico, un informe sustentado en nada, y por lo cual ahorita se va a intentar sacarla una vez más, porque repito, esto aumenta el riesgo país. Incluso tiene el descaro de decir que este informe se hizo con total ética, y que ella es una persona muy ética, cuando la verdad es que si ella tuviera ética profesional, no habría aceptado un cargo para el cual no se encuentra capacitada. Escuchemos también por acá la farsa del señor Petro. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Bueno, las cifras falsas de Gustavo Petro, lo que hay que mencionar es que ahora esta ministra, y lo cuenta la FM, por presentar un informe irregular sobre las reservas de gas que tiene el país, en el que afirmaba que éstas iban hasta el 2037, cuando realmente solo alcanzan para 7 u 8 años, pues se ha convocado a una moción de censura. No está aprobado, no es técnico, no hay estudios, es una farsa, Colombia no tiene reservas hasta este año, por el contrario, Colombia, si quiere llegar allá, necesita alrededor de 200 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos adicionales hasta el 2040 para garantizar la soberanía energética del país. Se sigue, repito, cayendo la farsa del discurso petrista. Acá tenemos también al padre del ambientalismo, Manuel Rodríguez Becerra, quien le ha respondido a la ministra de Minas, y le dice, reitero, la no exportación de petróleo y gas por parte de Colombia tiene un efecto cero, señores, un efecto cero. Colombia apenas representa el 0,2 e incluso hasta 0,4 de las emisiones globales. Literalmente podemos apagar a Colombia, podemos parar el país y el mundo sigue totalmente igual en términos climáticos. No hay ningún impacto. Colombia no emite gases de efecto invernadero. Lo hará la India, lo hará China, lo hará Estados Unidos, pero no lo hace Colombia. Lo hace Brasil, pero no lo hace Colombia. El efecto de Colombia a nivel global es cero en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y además con el agravante. Es que si Colombia no lo exporta, si es que Colombia no lo busca, lo va a hacer otro. Es decir, la demanda que no es capaz de garantizar Colombia, pues obviamente la va a garantizar otro país. Entonces nos quedamos sin lo uno, que es esta locura petrista que quieren salvar a la humanidad cuando Colombia no representa nada en términos de contaminación ambiental. Y por el otro, pues sin los recursos que vienen producto del petróleo y el gas. Como ustedes saben, Colombia tiene una de las energías más limpias del mundo. La matriz, una de las matrices energéticas más limpias del mundo es la de Colombia porque se sustenta en hidroeléctricas. Pero bueno, la locura petrista. Incluso Brigitte Batiste ha salido a darle su golpe a Irene Vélez que no sabe ni de medio ambiente ni mucho menos de energía. Decía Napoleona Josefina, vístete despacio porque voy de afán. Este es uno de los temas en los cuales la construcción de la hoja de ruta es fundamental y no hay necesidad de salir corriendo como las gallinas a mirar por dónde empezamos a hacer el trabajo. Porque Colombia está en una posición privilegiada al punto que como ambientalista me resulta paradójico tener que decir que la razón principal de la transición energética en Colombia no es ambiental. Es de eficiencia energética, de mejoramiento de los procesos, hay muchos temas que... O sea, Colombia no debe sacrificar su soberanía energética. Basta con mejorar sus procesos, mejorar su eficiencia porque la energía del país ya es demasiado limpia. Soportan y la necesitan, pero realmente siendo un país que no es emisor... Lo dice Brigitte Batiste, Colombia es un país que no es emisor, no hay justificación para la locura de Petro y de Irene Vélez. No tiene que concentrar su esfuerzo política ambiental en ese tema. No. Entonces yo sí creo que hay que bajarnos de ese... Le dice la verdad en la cara a un gobierno que repito, se cae a pedazos porque están acabando con el país, están robando el país. Y ahora también veamos y es que hay pelea dentro del petrismo también. El señor Ahmed Skaf del pacto histórico dio la lista de los influenciadores prepago de la izquierda que lo extorsionan a él. Le dicen o me pagan o lo quemo políticamente, ¿no? Pues entre esas listas encontramos al señor Levi Rincón, al señor Wally, al señor Alejandro Villanueva que posa también de una suerte de superioridad moral y también a la señorita Lalis, a la cual, pues ahorita le estamos pagando 5 millones al mes para que complete la bobadita de 60 millones al año. Pues el señor Skaf ha dado los nombres de estos influencers que incluso mandan a otros congresistas para que cobren por ellos, señores. Esa es la situación que ha comentado lamentablemente Admet Skaf y por eso es que él ha estado diciendo que no les va a dar plata y evidentemente este señor no les ha querido dar plata. También el señor Mendoza, el señor de esta pseudonovela del Matarife que muchas personas pensaron que era la realidad del país y obviamente a este señor ya gracias a el abogado Abelardo de la Espriella pues le ha tocado retratarse porque esto era una cosa de ficción únicamente para darle a todo el mamertismo lo que el mamertismo quería escuchar para mover la línea ética y para ganar las elecciones para destruir a Álvaro Uribe Vélez y le dice es mentira que comenzaste a atacarme en Twitter diciendo cosas que yo soy del clan Char que esto que lo otro y me dijiste que solo paraba si yo te ayudaba para que tu abogado Miguel Ángel del Río obtuviera un puesto en el gobierno Petro pues acá tenemos el chat donde aparentemente Daniel Mendoza le dice a la esposa que le ayude entre una reunión entre Admet y el pseudoabogado Miguel Ángel del Río para que a este se le ayude en un puesto de ministro de defensa o que lo ternen para que sea fiscal y él dice también que él se mueve por su parte para ayudar en la candidatura de Admet pero que le interesa que Miguel haga patria le interesaba ahí un puestico para Miguel escuchemos también algunas palabras de Admet de la farsa de los bodegueros petristas de las bodegas que hoy estamos pagando con nuestros impuestos para que nos ataquen Beto Coral Levi Wally Daniel Mendoza y son y mira y ahí la metodología es presiono 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 cuando empecé mi campaña era atacarme para que yo desistiera y alimentar un odio hacia mí para que fueran los candidatos amigos de ellos para que ocuparan la curul y otras tantas pretensiones políticas que tenían hasta absurdas es más mira es así de sencillo Daniel Mendoza me atacó más conocido como Matariste me atacó y me atacó y me atacó acompañado de Beto Coral defendiendo la candidatura de Miguel Ángel del Río para esta curul en el departamento del Atlántico llegó un momento en el que ya agotado te habían perdido oye ¿qué es lo que pasa? dice no mira yo lo tengo ¿lo tiene en un chat? yo yo desisto sí yo desisto y ahorita es solamente un material probatorio para cualquier otra acción Vicky no te lo voy a dejar ya pero te lo voy a leer señor te lo voy a leer ahí tienen a Daniel Mendoza de lastimarte si me ayudas a conseguir una mejor posición para Miguel Ángel del Río ahí lo tienen así mueven la línea ética pagan sus bodegas ahora las pagamos todos nosotros y es así como opera la izquierda la izquierda empobrecedora y la izquierda que está acabando con este país gracias a todos y recuerden difundir este video en todas las redes sociales y suscribirse al canal muchas gracias